Espero que hayan podido revisar el último correo que les envié donde les comentaba que ya estaba publicado el enlace para la evaluación de la unidad 3 para el instrumento de evaluación de la unidad 3 y también especialmente les recordaba responder el formulario de coevaluación para poder obtener la nota final de la prueba de la unidad 2 Yo espero que hoy día se pongan al día o se hayan puesto al día todos los casos que estaban pendientes con ese formulario para poder obtener esa nota final y cerrar ese proceso Así es que si es que no lo han hecho ojalá en el transcurso de lo que queda de la clase o durante esta noche más tardar completen el formulario y envíen su ecoevaluación Recuerden que es algo que espero que todos hagan y no una evaluación por grupo sino que todos los estudiantes envíen sus propias respuestas En cuanto al instrumento de la unidad 3 yo les había adelantado de manera general el contenido y el sentido de este instrumento de evaluación Yo me fijé que varios grupos ya se inscribieron supongo que hay otros que lo han hecho durante el día o tienen que hacerlo todavía En cualquier caso de lo que se trata como les había dicho es que en un ejercicio de diálogo que vamos a a considerar a manera de contexto como un diálogo o una discusión entre colegas se pone en común ¿cierto? se comparten algunas ideas aclaratorias en torno a cuatro situaciones y estas situaciones por supuesto tienen que ver o tienen relación con las temáticas de la unidad 3 con la la estructura de la materia o las transformaciones de la materia y con algunas interacciones como electricidad y fuerza Ustedes van a encontrar si se está viendo bastante mal me parece que tengo problema de señal voy a apagar un rato mi cámara por si eso mejora en parte la conexión ¿ya? de todos modos el instrumento está por supuesto visible en el en el aula virtual así es que ahí van a poder revisarlo sin inconvenientes van a encontrar una tabla la tabla tiene cuatro situaciones por fila en formato de imagen o de animación para simplemente facilitar el contexto de la pregunta y les pido que elijan una de esas filas con cuatro situaciones para que cada grupo cada equipo de trabajo realice su trabajo en torno a a esas cuatro situaciones en general son todas todas situaciones bastante semejantes digamos análogas unas con otras y por lo tanto equivalentes en grado de dificultad Profe disculpe que lo interrumpa pero se ve súper pixeleada la imagen sí lo entendí hace un minuto y yo también lo veo pixelado pero como les digo seguramente era un problema en la en la conexión ah ya apagué la cámara por si acaso mejoraba un poco la señal si es que está muy mal cuando continuemos me voy a volver a conectar a ver si mejora en algo la calidad bueno gracias como les decía entonces cada equipo se anota aquí ya vemos que hay varios equipos anotados ojalá trabajen en equipos de cuatro personas eventualmente pueden ser tres pero pero no pueden ser dos ni pueden ser cinco entonces si es que hay alguna pareja que no ha logrado todavía encontrar más integrantes del grupo busquen con quién unirse con qué otra pareja unirse o sumen algún integrante que esté solo que esté sola para que sean un equipo de al menos tres personas ojalá sean cuatro los que trabajen en este instrumento en esta actividad ¿ya? un poco a la luz de la experiencia de la grabación del podcast me parece que ustedes asumieron de muy buena forma el contexto simulado que yo les pedí considerar que era esta idea de hacer una especie de mini cápsula de podcast para difundir o divulgar cierta información eso funcionó muy bien en general en los equipos en las parejas que trabajaron y en este caso lo que les pido es que tengamos como contexto simulado la idea de que hay una reunión de trabajo hay una conversación informal puede ser en ese sentido cualquiera de las dos instancias en las cuales los miembros del equipo en cuanto colegas en el área de enseñanza de la ciencia conversan dialogan y aclaran dudas en torno a estas situaciones que eligen en cada caso por lo tanto se trata de un diálogo informativo en el cual hay intercambio de ideas o complemento de opiniones o de ideas para construir justamente una comprensión una respuesta en torno a la pregunta o a las preguntas que les pido considerar esto para simplemente resaltar mi expectativa de no encontrar recursos que consistan en respuestas leídas digamos sería un poco inadecuado creo yo o tal vez demasiado esquematizado el que por ejemplo en un equipo de cuatro personas cada uno leyera una respuesta respecto de cada una de las situaciones eso no daría cuenta justamente del contexto supuesto que estamos imaginando en el cual se da este intercambio de conocimiento o esta construcción de conocimiento traten de expresar en el registro porque obviamente en este caso va a ser un registro grabado expresar su comprensión de cada uno de los fenómenos por supuesto una comprensión una explicación informada y revisada en conjunto en equipo discutida previamente antes de producir finalmente su trabajo grabado ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda sobre el instrumento de evaluación? profesor buenas tardes buenas ¿me escucha? disculpe que voy intentando poner atención una pregunta sobre el formato de entrega ¿tiene que ser solamente el video o puede o necesitar que vaya por ejemplo en un PPT donde vaya no sé descrito en qué se va desarrollando la conversación o el trabajo? yo prefiero que sea solo el video en el sentido de que lo que vamos a evaluar es el contenido de la comunicación que se da entre ustedes en cuanto profesores y profesoras y no es una clase expositiva y por lo tanto no hay una instancia en la cual ustedes usen el powerpoint o algo así ahora claramente en el contexto no podríamos tener una conversación presencial por lo tanto vamos a tener esa conversación virtualmente entonces los cuatro virtualmente dialogan y responden las preguntas intercambiando su conocimiento o construyendo un conjunto de conocimiento en este caso sobre interacciones eléctricas sobre fuerzas sobre transformación de la materia física y química eventualmente lo que puede ocurrir en un contexto real eventualmente a lo mejor alguien tomaría un lápiz y haría un bosquejo eso podría a lo mejor darse en un contexto real pero yo preferiría que lo evitáramos el uso de powerpoint yo voy más que nada también al hecho de por ejemplo a lo mejor algo más formal el hecho de que hay una presentación por ejemplo de los integrantes del grupo al inicio si es necesario o no es necesario porque igual el tiempo son 4 a 6 minutos y se gasta por ejemplo en una presentación de los integrantes 30 segundos 40 segundos en el inicio si es necesario o no es necesario no es necesario Patricio todo lo contrario les pido que inviertan los minutos de la grabación los inviertan en este diálogo de aporte o de construcción o de colaboración en torno a algunos conceptos relacionados con las situaciones que están en juego básicamente la pregunta es la misma que va cambiando ¿cierto? dependiendo de la situación ¿cómo puedo explicar lo que ocurre en la interacción entre el pelo y el globo? sería una situación ¿cómo puedo explicar lo que ocurre con la fuerza en el movimiento del elefante? otra situación y por lo tanto van discutiendo las respuestas en torno a esas preguntas y concéntrense exclusivamente en eso no es necesario que haya formalidad de presentación ni nada por el estilo es lo que grabamos imaginen que metemos la cámara de video la metemos en medio de una conversación en el pasillo en el recreo donde los cuatro profesores tratan de aclarar estas situaciones o estas dudas conceptuales gracias de nada eso entonces ¿algún otro comentario inquietud sobre la evaluación? Rufa disculpe yo ingresé un poquitito tarde si tenemos alguna duda respecto a la explicación como más técnica o lenguaje que usted menciona que debemos incorporar ¿se puede a través del foro ¿verdad? si idealmente a través del foro es lo mejor porque si es que no lo respondo yo eventualmente también lo pueden ir comentando sus propios compañeros y mientras antes tengan esas inquietudes mejor en el sentido de que poder recibir una retroalimentación durante la semana ya profe muchas gracias de nada profe si y existirá quizás la posibilidad de enviarle como quizás un estilo guión de lo que se va a hablar o no le daría tiempo de revisarlo prefiero no comprometerme porque no creo que tenga el tiempo para revisar guiones y si abro esa posibilidad tendría que abrirla para todos en ese sentido es preferible que busquen preguntas concretas o preguntas puntuales en las cuales pueda guiarlos o pueda orientarles profesor dígame que tomemos todos los puntos que salen arriba en el propósito de la evaluación la materia las transformaciones los conceptos que salen acá la teoría atómica que todo lo mezclemos ahí en esos minutos en la conversa claro pero no es que digamos no hay una no es condición que todo esté incorporado yo puse una lista de referencia de términos clave que espero que ustedes consideren en sus respuestas por supuesto no vamos a revisar que estén todos ellos presentes lo que sí yo espero que esa lista les dé una indicación o una orientación en torno a qué elementos conceptuales les sirven para construir la respuesta y lo que dice el propósito en torno a las temáticas teoría atómica cambio físico cambio químico bueno son los temas más amplios generales que están cubiertos de alguna manera por las cuatro situaciones que ustedes van a abordar entonces cada situación arreglas respondiendo van a de alguna manera a estar dando cuenta de parte de su comprensión o de su conocimiento sobre estas áreas de las cuales tratamos en la unidad gracias como les decía en la pauta yo voy a compartirles después que ustedes hayan entregado su trabajo voy a compartirles una una pauta valga la redundancia o una rúbrica tal vez respecto de respuestas esperadas y les voy a pedir que ustedes hagan el ejercicio de auto evaluar su propia comprensión a la luz de ese patrón que yo les voy a ofrecer si profe eso lo iba a preguntar justamente y un detalle abajo dice falta la palabra auto evaluación en los descriptores abajito se entendía que era auto evaluación pero decía solo evaluación porque está la hetero evaluación y faltaba la no recuerdo específicamente en qué parte pero había una parte yo creo que lo que pasa es que al finalizar hay tres tablas hay tres criterios de hetero evaluación que voy a aplicar yo que son más bien criterios formales y de pertinencia luego están las condiciones de evaluación que también las aplico yo pero no es propiamente una evaluación sino que es una modificación de la evaluación porque aquí yo les pido que respeten la participación de todos los integrantes en la grabación y que respeten la duración del video si es que si es que se cumple entonces el factor de corrección es uno y por lo tanto la puntuación final es la que corresponda pero si es que si es que no se cumple la condición entonces hay un factor de corrección que reduce en parte el puntaje total por no por no atenerse a las condiciones establecidas y después está en la tabla de criterios para autoevaluación donde están los tres criterios que ustedes van a aplicar a la luz de la pauta que les voy a yo indicar creo que a eso se refería bueno no ha mejorado la calidad de la imagen así es que voy a reconectarme por si acaso mejora solo por si acaso porque en realidad no tengo ningún fundamento técnico para esperar que mejore pero me voy a reconectar y volvemos a retomar la clase ¿ya? Hola profe ya profe ¿sabes? 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 ¿sabes?